Hola amigos y amigos de Japones, Alden, ya están listos para esta navidad, para la cena navidad, si no están listos, venga hoy a comprar su estufa para que tengan su cena lista, en familia, coman contentos y tomen esa cena muy buena que se prepara aquí todo año, tenemos estufas de marcas GE, LG, Frigidaire, Whirlpools, tenemos de todos los estilos, venga hoy, llévese una hoy, nuevecitas, estufas nuevecitas para que no tengan problema, tienen algunas estufas, ya tienen Airfry para hacer sus cosas especiales, lo mejor de todo, si no tiene crédito, venga hoy, aquí le ayudamos a financiar una estufa con solo 20 dólares, se la lleva hoy mismo, con pagos bajos mensuales, y si tiene crédito, tenemos ofertas hasta de un año sin interés, se escuchó bien, aquí le financiamos con o sin crédito, venga hoy, llévese una estufa hoy, y le deseamos un feliz año nuevo, una feliz navidad, y venga hoy para que celebre sus fiestas bien en casa con su familia, gracias.